Váyanse todos a la c... No, en serio, no te estoy jodiendo. Tú y tú y tú se van a la c... O sea, hemos llegado a estar a punto de incendiar un set de televisión, y eso lo sabe la gente, el equipo de producción de La Noche es Mía. Si yo quiero inculcarle educación financiera a mis hijos, en realidad necesito, más que yo decirles qué hacer, necesito saber qué hacer conmigo mismo, con mis propias finanzas. Mis shows nunca han sido de cuentos chistes, o el stand-up típico que... Hola, ¿qué tal? El tráfico de Lima. No, esa hueva no la hago, no la he hecho nunca, no la voy a hacer nunca. Las oportunidades están, la suerte existe, pero para el que está intentando, para el que está detrás, para el que está tocando puertas... No llega con un email en un correo electrónico que abres y dices, ¡Pling! ¡Oportunidad! Antes de que sigas con el video, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que puedes ganarle a la inflación? Pues existen varias plataformas que puedes utilizar, pero la que yo he encontrado que me parece más confiable y segura es Capital.com. Esta plataforma te da diferentes beneficios que quiero contarte mientras que vas viendo la plataforma. Capital.com te ofrece bajos spreads, cero comisiones y una amplia sección de activos para operar como índices, materias primas, acciones, ETFs, criptomonedas y pares de divisas. Si es que tú quieres hacer trading, pues aquí te proporcionan 75 indicadores para el análisis técnico y la posibilidad de comprar o vender con un apalancamiento hasta 100 veces. Escucha esto. Estas son las 7 cosas de por qué Capital.com es una buena opción para ti. Tiene spreads competitivos, disponible tanto en la página web como en aplicaciones. Últimas noticias económicas y del mercado. No tiene comisiones ni costos ocultos, reseñas transparentes, aplicación educativa de Investment con cursos en línea y guías de trading. 0% de comisiones en depósitos y retiros. Además, Capital.com ofrece materiales de formación para principiantes y usuarios menos experimentados, así como un canal de YouTube con videos educativos. ¿Qué pasa si es que tienes un perfil moderado? Pues cuentan con una cuenta demo para que tú puedas probar tus conocimientos de manera gratuita hasta que te sientas seguro y poder invertir. Recuerda que todas las inversiones conllevan riesgos y hacer trading también. A mayor apalancamiento, mayor riesgo. Espero que vayas al link que está saliendo aquí abajo, te registres y comiences con la cuenta demo o con una cuenta real si es que ya te sientes preparado. Ahora sí, seguimos con el video. Hola amigos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado. Tenemos un súper invitado. Carlos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros. Hoy quiero compartir contigo y comentar de un tema distinto tal vez, que es tu historia, de cómo llegaste a encontrar lo que te gusta, cómo encontraste esa pasión, si es que la has encontrado, y lo que estás desarrollando hoy en día con todo lo que estás haciendo. Y de ahí van a ir surgiendo preguntas. Así que, ¿cómo vas? ¿Cuál es la mejor inversión de tu vida? La mejor inversión de mi vida, yo creo que ha sido invertir en conocimiento, en educación, siempre. Claro, siempre. Y parto con esta pregunta porque la mejor inversión de tu vida, la mejor inversión en cualquier etapa de tu vida, a mí me parece, siempre vas a ser tú. ¿Correcto? Y, como todo inversionista, no necesariamente te van a creer. El entorno, el universo te va a creer. O sea, las grandes historias, tú las conoces de memoria, no me cabe la menor duda, parten de alguien con un sueño, lo propone, lo cuenta, las grandes historias de inversión financiera. O sea, alguien por ahí dice, estás loco, no, estás loco. No, 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 no. Igual, ¿no? Todo comienza en mí, todo comienza en ti. Y sí, siempre es... Yo siempre invertí en mis sueños, en mis ideas, en mis principios, en lo que quise ser y creí que iba a ser toda mi vida y de pronto me doy cuenta cada cierto tiempo que puedo reformular, me replanteo como el GPS, recalculando. Y cada vez que recalculo me estoy dando cuenta que estoy más afinado con el propósito que tiene que ver con poner las capacidades que yo tengo en el universo, digamos, al servicio. Y eso no está nadita alejado del dinero. O sea, es más, se genera un círculo virtuoso, ¿no? Un flow que hoy por hoy yo interpreto o decodifico que el dinero es una consecuencia de muchas áreas de mi vida caminando en armonía y en consecuencia, ¿no? Te quiero preguntar... Me maté un cagadón. No, me parece... Recontra a New Age, tú, saquen sus inciensos. No, pero me parece chévere porque en todo lo que yo he escuchado y lo que hemos hablado en la radio y lo que he escuchado en las entrevistas, tú estás pensando mucho en la palabra propósito. O sea, tú, por ejemplo, en los shows que tienes y que tú has tenido shows de más de 20 años... Correcto. Tú, yo creo, recientemente, en los últimos años, has comenzado a decir no solo quiero hacer reír a la gente, sino quiero que la gente se lleve un aprendizaje o algo más. Sí. ¿De dónde parte eso? A mí me ocurrió ese quiebre hace 10 años, más o menos, en un show en el Mariangola, en aquel entonces, bajo el escenario, mi clásico trámite es bajo el escenario, me voy al camerino y ahí te encuentras con tu equipo, con el representante, qué sé yo. Y bajé, pero mal, 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 cruzado. Y mi representante me dice, oye, está bien, el show, mira, qué lindo, se llenó un éxito y la gente se rió, qué sé yo. No, ya no es suficiente que se rían. No sé qué hay que buscarle, pero ya que se rían, está muy a la mano. Y creo que ahí va el momento de decir algunas cosas más. Porque lo que me ocurrió durante la primera mitad, digamos, en mi ejercicio como comediante, es que yo hablaba, mi propuesta era poner un tema desde mi mirada, obviamente, y con mi furia, con mi rabia, con mucha rabia en ese momento. La rabia, además, transformada, maquillada, sarcasmo, ironía, entonces eso funcionaba mucho, pero sentí que eso ya estaba siendo limpiado de mi ser y que había que ir por algo más, no lo sé. Y así es que comienzo este proceso de, en realidad, de mostrarme más. Es eso, ya mostré mi rabia, ahora no sé, voy a mostrar qué otras cosas me pasan, ¿no? Y desde ahí se generan cosas muy bonitas, porque conectas, desde ahí conectas. A mí lo que me da un poco de curiosidad es ver, o sea, yo creo que tu carrera ha sido muy visible, tanto en la radio como en la tele. Claro. Yo me acuerdo de haber visto programas tuyos en la noche. Antes de eso, ¿cómo era tu vida? O sea, ¿qué querías ser? Por ejemplo, cuando saliste del colegio, tú hablas mucho de la vida adolescente. ¿Cómo eras tú en ese momento de adolescente? ¿Qué querías ser? ¿Y cómo fue tu camino hacia encontrar lo que querías y lograrlo? A ver, yo era un adolescente de clase media-baja en una época en la que, en los 80, en la que había que irse el Perú. Ese era el mensaje. No había esperanza. Estamos hablando de un país tomado por el terrorismo, ¿correcto? Con una crisis económica espantosa. Entonces yo veía como mis amigos se iban del Perú y yo no podía irme al Perú. Claro. Así de simple. O sea, no había mucha opción. ¿No? Eso como marco, digamos, ¿no? Termino el colegio, la verdad, en unas condiciones académicas muy pobres, porque a mí no me gustaba estudiar. El colegio me parecía una, hasta ahora, me parece una fábrica de tontos. O sea, todo es el molde, no hay que razonar, siga usted nomás, diga uno más uno, dos. Pero bueno, vivimos en un sistema. Entonces había que ingresar a la universidad. Opté por una beca en una universidad, obtuve una beca integral. Era la única manera que yo hubiera podido acceder a estudios. Y sí, siempre quise comunicar. Sí, sí, sí. Tenía claro que era ciencias de la comunicación. Y una cosa lleva a la otra. O sea, la búsqueda, ¿no? Tenía claro también que yo no podía ser un agente pasivo. O sea, este registro de, a partir del séptimo ciclo, buscaré mis prácticas. No, yo entré al primer ciclo de la universidad y lo primero que hice fue escanear a todos los profesores, los catedráticos, es decir, ¿a quién conozco? O ¿quién es una persona más o menos conocida en el medio? Y ahí me voy a pegar. Y ahí voy a decir, quiero, aunque sea, cargar cables. ¿Qué sé yo? Necesito entrar a un medio y hacer la línea, ¿no? De carrera. Y así, encontré a una persona, efectivamente, le propuse unas ideas, osado. Hay que ser muy arriesgado. O sea, hay que perseverar. Pero hay que perseverar y hay que ser muy arriesgado. Hay que ser muy arriesgado, hay que perseverar. Y no hay que darle crédito a nadie más que a ti mismo. O sea, no andes consultando lo que quieres hacer a ver si sintoniza con la humanidad. Yo nunca consulté. Y la única vez que consulté me fue mal. O sea, tuve comprobación que eso no es lo que hay que hacer. Hay un momento en el que yo recuerdo haber conversado con mi familia y en estas mesas que se registraban en casa de mi abuelo de domingo, ¿no? Y era que para mí eran una maldición. Era, sentáte en la... Uy, decía, uy, la puta madre. Porque era mi abuelo y mis primos, ¿no? Y la familia. Mis primos, indudablemente, desde mi mirada en aquel entonces, mucho más orientados que yo en la vida, ¿no? Entonces, claro, uno es ingeniero, el otro médico, el abogado, y Carlitos, ve tú a saber qué quiere hacer. Carlitos, ese comunicador, que era como, ¿qué es eso, no? Y yo me acuerdo con alguna mesa de esas haber dicho, quiero ser comediante. Y entonces fue como... Fue como, el momento, pues, el momento what the fuck. Claro. Mi abuelo, me acuerdo que me miró y me dijo, no hables huevadas, literal. Y yo, ¿qué? Seguí comiendo. Fue así como... Y dije, jajá, mis primos se rieron, me dijeron, pero si tú no eres gracioso, no cuentas ni siquiera chistes, sí. Jajá. Yo, la verdad, nunca he hablado mucho, siempre he sido, no sé si tímido o no, pero soy una persona muy reservada. Hablo... No tengo un entorno social amical. No, no, no. Es más, me gusta no conocer gente. O sea, es algo que, no sé. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta estar ahí en mi grupo de uno. Y entendí que la conversación era conmigo. O sea, yo tenía que ir por lo mío a pesar de, así no le gustara a mi familia y qué sé yo, ¿no? Claro. Entonces, volviendo a la pregunta, que ya me perdí cuál era, pero... No, era cómo encontraste tu propósito. Es que lo voy, o sea, va, 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 no sé. Siempre tuve un propósito porque al inicio, cuando me paraba en mis primeros shows, era dar una opinión respecto a algo. ¿En qué momento fue tu primer show? ¿A los cuántos años? A los 25. Ahí ya habías acabado la universidad. Ya recontra, había acabado la universidad. Habías trabajado. Había trabajado de muchas cosas, de repartidor de courrier, repartidor de queso, osmoso. Y es muy interesante porque entro a la televisión por insistencia. Es muy larga la historia. A ver, a ver si la puedo hacer cortísima. Veo a este profesor de la universidad, Gonzalo Rojas, un periodista reconocido. Y le digo, tengo una idea. Él tenía un programa en Canal 9 que se llamaba Esta Noche. Programa que yo veía siempre. Me encantaba. Lo daban todos los miércoles. Y de esa cantera sale Beto Ortiz. Él fue el precursor de las cámaras, de los falsos programas, las cámaras indiscretas. Todo eso ocurría aquí. Claro. Ya. Y le digo, quiero hacer un programa de televisión. Yo estaba en primer ciclo. Me mandó a rodar. Me dijo, señor, váyase. Esto es para octavo ciclo en adelante, el taller de televisión. Además, qué hot fashion, ¿no? Televisión. O sea, bueno, esa era la plataforma estrella en todo el mainstream, ¿no? Volví a insistir. Le insistí tanto que me dijo, bueno, vaya, usted necesita manejar el lenguaje audiovisual. ¿Qué libros leo? ¿En qué ciclo está? Primero. Aunque sea en quinto ciclo se lleva televisión. ¿Qué necesito hacer? Tanto habré insistido que me mandó a leer unos libros del Inictel, unos manuales. Me documenté y me acuerdo que dos semanas después parado ahí le dije, ya está, ya estoy listo. Me dio una cámara, un camarógrafo, gente del taller de televisión. También grabé algo, encontró cierta aptitud, creo que más ganas o era, o a lo mejor era, para que no me joda este chico. Y terminé siendo tan osado que terminamos haciendo un programa piloto y tocamos puertas en los canales de televisión. Digo tocamos porque éramos ya un equipo. ¿A los 17, 18? A los 21, 21, 22. Y en una cinta, bueno, ustedes ni conocen eso, una cinta de VHS, de super VHS. Olvídate, te estoy hablando, es decir, el carrete. Resumen de la historia, esa cinta la multipliqué como maná, la puse, la llevaba cuanto canal, la metí en un sobre, hice varias cosas. Una cosa es como sembrar, como tirar semillas. Claro. Una saldrá, una germinará. Y por ahí un día me llaman por teléfono, en la época en la que todavía te llamaban a la casa. No, o sea, todo esto es muy del siglo pasado. Y lo es, efectivamente. Y me proponen animar un programa de televisión porque habían visto este material que yo había grabado. Porque X animador muy conocido, qué sé yo, había dejado el proyecto. No sé, yo cuando llego a hacer una prueba, un casting, lo primero que le dije, no, yo no hago casting. O sea, siempre la tuve clara. ¿Por qué? Porque ahí ya está el video, le digo, eso es lo que yo puedo hacer. No sé si eso le gustó al tipo, al productor, ¿no? Y terminé conduciendo un programa de concursos que se llamaba Okidoki, en Canal 13, en Red Global. Y ahí comienza todo, y ahí comienza todo. Una cosa llama a la otra, por ahí alguien me avisó también de un programa de radio. Entonces hice un primer, y ahí nuevamente. Y una cosa está concatenada con la otra y comienzas a moverte en el mundo, ¿no? Pero nuevamente, desde la perseverancia. Siempre desde la perseverancia y desde creer que lo puedo hacer. Yo conecto mucho con eso que dices de la perseverancia. Yo creo que en la vida las oportunidades están, la suerte existe, pero para el que está intentando, para el que está detrás, para el que está tocando puertas. No llega con un email, un correo electrónico que abres y dices, ¡plim! ¡Oportunidad! No, no, no. Sales, o sea, es buscar mil, mil, dos mil, tres mil, cinco mil. Una de esas, la siguiente es tuya y la tuya. Totalmente. Yo estoy de acuerdo con todo eso que mencionas. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue para ti este cambio que tú estás diciendo en la mentalidad que tú tenías? Desde pasar de esa ambición de quiero entrar a la tele, lo estoy logrando en la tele, lo logré en la tele, en la radio, a, ok, quiero buscar algo que tenga más propósito, quiero aportar más valor. Y eso, o sea, no solo lo escuché en las entrevistas, sino también lo que estás haciendo en la radio. En la radio que abriste es este segmento que hablamos de finanzas, de inversiones. Entonces, a mí me pareció, o sea, retador, o sea, retador que quieras abrir eso en este momento. Entonces, ¿cómo parte ese cambio hace diez años que tú mencionabas? ¿Pasó algo, un punto de quiebre? De hecho, eso es algo que yo siempre he tenido, o sea, repito, desde una mirada diferente siempre tuve un propósito. Mis shows nunca han sido de cuentos chistes, este, o el stand-up típico que, hola, ¿qué tal? El tráfico de Lima. No, esa hueva no la hago. No la he hecho nunca, no la voy a hacer nunca. Quienes la hagan, veinte de nota, chévere, todo bien. Es que a mí no me sale, punto. No digo que esa huevada sea mala, a mí no me gusta. Yo siempre tuve una propuesta de, vamos a poner sobre la mesa algo que nos está jodiendo a todos. O la política, o temas familiares, y desde ahí conectado. O sea, siempre hubo un propósito. Lo que pasa es que ese propósito iba mucho desde mi rabia. Y está bien, no sé, y he ido rezanando temas en mi existir, en mi existencia, y hoy mi manera de conectar es otra, ¿no? Y, ¿sabes qué? Dejé de competir también. O sea, yo soy una fiera en la radio. Pero una fiera. O sea, yo todos los días comenzaba el programa en Estudio 92, Caídos del Catre. Mi oración era, buenos días, el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu y el Santo Domingo. Ojalá se mueran todos los del dial. Me los voy a comer a todos. Y más o menos me los comí. Durante mucho tiempo. Y pronto me di cuenta que eso no tenía razón de ser porque descubro que hay para todos. Claro. Además. Y que más bien esa necesidad de comerme a todo el mundo tenía que ver con carencias mías. No sé, a lo mejor ahí entró mi trabajo psicoanalítico, mi psicólogo y todas esas cosas. Y fui soltando esta mirada del éxito, digamos, que es, yo estoy por encima de, dije, no, el éxito es algo para todos. Hay que compartir, hay que mirar, hay que, no sé. Y me fui más hacia mí, hacia mejorar yo como persona y vivo ahora desde ese lugar. Y que no es un hábitat de mediocridad en absoluto. Me encanta, o sea, tengo responsabilidades donde tú vas en la radio o en la tele cuando estoy en la tele o en los shows. Hay una responsabilidad. O sea, a mí no me contratan, el empresario para perder. Claro. Me contrata para ganar o para obtener resultados de audiencia importantes, qué sé yo. Y, no sé, estoy más conectado conmigo. ¿Cómo fue tu crecimiento en esta etapa? O sea, ¿qué herramientas utilizaste? Porque hay muchas personas que pueden estar conectando en este momento o viendo esta entrevista y se acuerdan. ¿Cuál es el quiebre? Claro, se acuerdan de ti en un episodio, tal vez, en la tele o en la radio, con mucha energía, con mucha rabia, como tú lo dices. ¿Qué te ayudó a cambiar y a tener este momento? O sea, ¿qué herramientas utilizaste? Ahora, yo honro esos momentos. O sea, yo le he pasado a Bob. O sea, hemos llegado a estar a punto de incendiar un set de televisión. Y eso lo sabe la gente, el equipo de producción de La Noche es mía. O sea, teníamos que entrar al programa y no era broma esto. Era como, bueno, el área técnica, el canal de la gerencia técnica disponía siempre un par de extintores en el set. Estábamos retostados todos, te lo debe haber contado este amigo en común que tenemos, esta persona que tú conoces. En fin, entrábamos con esta onda, esta cosa tribal en mucha energía masculina, indudablemente. Y lo digo porque no teníamos chicas en el equipo, en algún momento sí, alguna que otra. Pero esta cosa medio barrista, de amigos, tribal, no sé. A burlarnos de la televisión se nos escapó la chaveta más de una vez, no tantas veces como la gente imagina. En fin, lo he disfrutado mucho. O sea, quiero decirte, esos momentos han sido necesarios, los honro, me encantan, igual los de la radio. Yo soy eso también. Yo no me voy a parar nunca en el lugar de, ay, eso no, era un momento descolocado en mi vida. No, 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 eso soy, eso lo tengo súper a la mano. Pero también soy esto otro, ¿no? Hay varios quiebres. Uno de los quiebres, el quiebre más importante tiene que ver con mi segundo divorcio. Cuando yo ahí digo, a ver, ¿por qué me estoy divorciando? ¿Qué está pasando? Porque no pasa por las personas con las que yo me he vinculado. Yo me he vinculado con, yo parto del concepto, en serio, lo digo honestamente, que todos los seres humanos son hermosos. O sea, todos somos maravillosos, todos somos maravillosos. Y en ese concepto, las dos mujeres que yo elegí para generar vida, que son mis hijos, son seres maravillosos. Yo que he conectado con ellas desde sus luces. Y ellas conmigo también, y también desde sus heridas. ¿Y por qué yo conecto desde una herida? Entonces ahí comencé a preguntarme, ¿qué pasa? ¿Por qué se me está repitiendo? ¿Qué estoy poniendo afuera? ¿Qué estoy buscando afuera? ¿Busco un salvavidas en una persona? Y ahí entro en un tramo que en el mundo espiritual se llama la noche oscura del alma. Es un tramo de seis meses, a mí me duró un año y medio, de una depresión profunda, de mucha oscuridad, donde perdí la fe en mí, primero, donde no me salía nada, segundo, donde me fui a cero económicamente, tercero, donde tu ego desaparece, no hay nada, no tienes de dónde agarrarte, no hay Dios, no hay nada. Das por sentado que nada sirve. Y desde ahí, cuando no hay nada, no hay nada afuera, la única solución a ti no es contratarme un profesor de meditación. Wow. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo ir? Claro, yo tengo mis hijos y con ellos los fines de semana a estar, me indicaban un poco de vida, o sea, el baile era, la noche oscura era conmigo, no con ellos, ¿no? Entonces eso es algo que no lo he compartido mucho. Y ahí comienzo a encontrar, no sé, a resolver nuevamente más temas conmigo, a explorar, y una cosa llama a la otra, se va abriendo el mundo, no sé qué... Ahí es el quiebre, ahí es el quiebre. ¿Qué lección te llevas de los divorcios que has tenido, de los dos divorcios? ¿Qué lección me llevo de los dos divorcios? Que el amor es algo que habita en mí y no lo puedo poner afuera. Que las personas no llegan a tu vida salvarte. El amor es algo que habita en mí. Nadie te hace más feliz. Yo me he vinculado desde este lugar en el que sentía, pensaba que con esta persona voy a ser feliz. Y la verdad, la felicidad es algo que yo habito. Con esa persona yo técnicamente tendría que haber hecho más llevadero a la existencia. Entonces, la responsabilidad del amor, de mi bienestar, es mía. Y yo la ponía en otras personas. ¿Correcto? Eso, eso fundamentalmente. Yo jamás, no te diría son malas personas, bueno, olvídate. Con una de ellas, con Yolanda, por ejemplo, tengo un vínculo, somos hermanos. Somos hermanos, o sea, nos queremos, nos amamos, pero no el amor de pareja, pero nos amamos. Es una mujer que me tiene a disposición 24-7 siempre que lo necesite y yo sé que ella para mí también. Y lo que nos vincula no es nuestra hija, sino somos nosotros y nuestra hija está ahí, nosotros para ella. O sea, no estoy usando este eslogan. O sea, lo que quiero aterrizar es, muchos divorciados dicen, estamos, nos vincula nuestra hija, nuestros hijos, estamos por ellos. No, huevón, estén por ustedes. Llévense como la gente decente por ustedes, no por tu hijo, porque si no le quitas valor a la persona. Ya para cambiarte un poquito de tema, ir al tema de adolescencia, que es lo que tú estás hablando en los shows ahora. Una pregunta que yo no he visto que te hagan, pero que tal vez lo mencionas en el show, quiero ir en algunos. Es cómo hacer que desde adolescentes, o tal vez no, deberían de preocuparse por sus finanzas personales o por empezar a ahorrar. Algo que yo cuento mucho en el show es que los papás estamos formateados, estructurados de una manera equivocada. Porque consideramos que los conocimientos los debemos anclar por etapas, cuando en realidad todo o casi todo lo que tú anclas en un ser humano ocurre entre los cero y los once años. Y ese anclaje no viene por teoría. O sea, no es como, hijito, a la droga dile no, no hagas esto, no. Eso no sirve. Eso viene por modelaje. O sea, yo vi la conversación con tu vieja, por ejemplo. Y tú, de hecho, has visto en tu mamá, así como yo en la mía, cuando yo vi la conversación con tu mamá, me gustó mucho porque conecté mucho desde ese lugar de la responsabilidad de mi vida. Todo bien, pero, o sea, yo sí puedo darte la propina, pero en realidad hay que ganarla. Entonces me vas a lavar el carro. Pero más o menos, desde el ejercicio, desde la posibilidad económica de mi vieja, también ocurría eso. O sea, hay que hacer algo para obtener algo siempre. Magia no sale en los dólares del cielo. Y eso es algo como, y eso ya es educar. O sea, nuevamente, la gente, los seres humanos aprendemos por modelaje. Entonces, si yo quiero inculcarle educación financiera a mis hijos, en realidad necesito, más que yo decirles qué hacer, necesito saber qué hacer conmigo mismo, con mis propias finanzas. Y eso impacta en ellos, ¿no? Lo veo, lo veo en mi hija mayor. O sea, cuando converso con ella de dinero, de la distribución de su dinero, me dice, no, esto lo tengo separado para tal cosa, esto lo tengo separado para otra, y estoy guardándome para tal otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que siempre será un ejercicio, y bueno, y de ahí en adelante, y apuntalas un poco más de conocimiento, pero, nuevamente, es modelaje puro. Total. El aprendizaje es lo que tú ves. No es ni siquiera lo que te dicen que hay que hacer, es lo que ves. Es lo que, son las acciones. Estoy totalmente de acuerdo con esa parte. A mí me parece súper importante, y cada vez que alguien quiere enseñar algo, que tú lo aprendas primero. Es la única forma. Es la única forma. No, claro, no puedo decir, claro, si no, o sea, el conocimiento está en Google, ya está, no sé. Pero si no, para eso, métete a YouTube, y te lo digo, no funciona así, no funciona así. Carlos, para ir cerrando un poco el podcast, me gusta hacer cinco preguntas finales, rápidas, más o más rápidas. No, 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 no te preocupes, va a ser simple. Pregunta número uno. Bueno, el libro que más veces hayas regalado o hayas mencionado, no sé. Me pasa con los libros que me engancho por temporadas con temas, ¿correcto? Y el que sí estoy, hay dos libros ahorita con los que estoy enganchado y que, de hecho, los estoy regalando. Uno, que te comenté en la radio Morir con Cero, que es de un pata que se dedica al mundo de las finanzas en Estados Unidos, la típica de estos gringos que mueven fondos de inversiones y qué sé yo, y que ha descubierto que la gente se muere con toneladas de dinero encima. Entonces se pasaron y que hacen, te estás haciendo mal la matemática, flaco. Pero ahorras toda tu vida y dices, para algún momento de mi vida, y cuando ya vas a echar mano, murió. Entonces hay algo ahí que no funciona. Lo que postula es que hay que invertir, pero hay que invertir en experiencias. Porque además estas te reditúan un interés periódico muy interesante que es el emocional. Cada vez que tú conectas con esa experiencia, ocurren muchas cosas en tu ser a nivel de bienestar emocional. ¿Correcto? Ese libro, por un lado, y otro de Gabriel Rolón, que es un psicoterapeuta argentino, que se llama El duelo. Y te habla del vínculo que tenemos los seres humanos con el dejar, el dejar etapas. O sea, nosotros desde que estamos naciendo estamos en duelo constante. La vida es un duelo eterno, si te das cuenta. Todo el tiempo estás dejando etapas, dejando, dejando, dejando atrás algo. Entonces te habla de cómo manejarte en cada etapa, digamos. Y ese nivel de conciencia, además, que a mí me encanta, de ponerla toda. Hay que ponerla toda aquí y ahora, hoy. O sea, yo no sé si salgo, me desbarranco en las escaleras y se acabó la huevada y me quedé con las ganas de decirle te amo a mi hija, oye, Cristian, que de puta madre tu podcast. ¿Me entiendes? Entonces hay que ponerla toda siempre hoy. ¿Frase que te gusta mucho, que te repites constantemente? Váyanse todos a la... Esa me encanta. No, en serio, no te estoy jodiendo. Tú y tú y tú se van... Me encanta, me encanta. Porque es una frase que si necesito una grosería y que si yo le voy a poner pitos y te van a dejar el podcast, y le puedes poner letritas abajo, tiene que ver con un espacio en el que yo delimito, pongo mi muro. Y es como, no, esto es mío, voy yo, voy yo por lo mío. Aprender a decir que no. Aprender a decir que... Claro, me encanta esa es la versión Colegio Inmaculado. Claro, aprender a decir que no. Aprender a decir que no. Aprender a decir que no. Elegirte. Me elijo, me elijo. O sea, y eso es... No, no lo hago. Voy yo, voy yo, voy yo. ¿Qué harías si es que solo tuvieras 100 dólares en tu bolsillo? Imagínate que te trasladas a un lugar donde no te conocen. Tienes las habilidades que tienes, pero no te conocen. No puedes utilizar recursos de, ah, conozco a tal, lo llamo. Tienes 100 dólares. ¿Qué harías? Compro algo y vendo algo, como en el colegio. Yo en el colegio, yo estudié, bueno, estudié en tres colegios, ¿no? Pero en el primero, que era el colegio Maristas, un colegio de clase media. Chicos, todos éramos de clase media. Bueno, no es como yo de clase media baja, pero... Yo me acuerdo que me iba al mercado de mi barrio en Lince y compraba, no sé, un juguetito. Una huevada, me acuerdo. Era primero y media, pues. No sé, una tontería. Era algo que llamaba la atención. Tipo una... Era como un cuchillo de mago que te lo clavaba y desaparecía. No sé. Llegué al día siguiente al colegio y jugué con eso y... ¡Ay, qué paja! Te lo vendo. Entonces, ¡ah! Al día siguiente fui por más. Y así es ahí. O vendía dulces o cosas que no vendían en la cafetería. Y además en esta cosa así, medio dealer, pues, ¿no? Claro. Siempre comprar y vender. Siempre comprar y vender y hacer crecer el capital y comprar y vender y comprar y vender. Creo que ese es un buen camino. La última, bueno, pues, la última pregunta, un poco más filosófica, ¿cómo te gustaría ser recordado? No, 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 no. Eso es de una cretinada, porque es una fantasía. Nadie se acuerda de ti, ¿no? El llanto dura diez minutos. Dura diez minutos. Al día siguiente la vida sigue. No, 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 no pierdan tiempo con esa cojudez. Jamás. No pierdan tiempo con esa cojudez. Es muy obvio. Es probable que mis hijos sostengan algo ahí. Hay una frase que se la escuché a Cerati, pero no sé si será necesariamente de él, que es la vida soy, ¿no? Pero no, 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 a mí me chupa un... Mira, me importa hectáreas de pepino que me recuerden. Eso no me interesa. Si no se acuerdan, mejor todavía. La última pregunta que tenemos, preguntas rápidas, es... El podcast se llama Invertir Jóven. Esta es la pregunta que le he hecho a absolutamente todos mis invitados. Correcto. En la medida que tú puedas, si quieras, contéstala como se te haga mejor. Y es, ¿cómo inviertes tu dinero? ¿Cómo está distribuido tu dinero? A ver, mi dinero está distribuido en bienes raíces. O sea, no sé si en algún momento hice crecer parte de mi capital en la bolsa, en los fondos mutuos, cuando tuvieron su apogeo en el 2005, más o menos. Me volvió un adicto. Me volvió un adicto porque... Y en ese entonces eran las blue chips. Claro. Y jugaba y compraba al corte. Y me decía, ¿está va para...? ¿Quién va dividiendo? Timbeaba en ese momento. Me divertía. Correcto. Los fondos mutuos eran una cosa grosera como generaban. Eso me significó... Generó el dinero, la utilidad suficiente como para meter en una cuota inicial importante y comprar un departamento en un primer momento. Y luego genera también otro dinero importante para comprar una casa y luego... Entonces, esa es mi jugada al día de hoy. Correcto. No voy hoy a la bolsa gustándome porque requiere de un tiempo que no quiero disponer. Porque hoy dispongo en la torta del tiempo, la parte más importante la tiene Valentina, Luca, Camil y María del Carmen, que es mi esposa. Entonces, y lo otro está distribuido en... Ellos son el 50%, de ahí hay un 30% que es mi desarrollo personal, 35, 40 y un 10% que es lo de afuera, el mundo. Claro. Por eso no invierto ahí. Y siempre que cuando te veo o escucho, escucho a tu gente, a tus patas, porque estoy muy conectado con este universo, me entran ganas, pero no tengo la disposición a los 50 años o 49 de hacerlo. Sin embargo, pienso también que necesito, luego de tener esos activos, venderlos y tener la plata líquida y en algún momento la voy a mover hacia un espacio seguro que me dé un 10% anual, un 12% ya pues para... Va a llegar viejito. Para tener un buen flujo. Claro, para tener un buen flujo, ¿no? La última pregunta que se me viene a la mente es, tú estás muy metido ahora en el tema de la adolescencia, ¿qué consideras tú, ya con la cabeza cierta, qué consideras tú que todo padre debería enseñarle a su hijo en la adolescencia? O compartir, no necesariamente enseñar. Es que, aunque no lo creas en la adolescencia, lo que necesitas hacer como papá ya no es necesariamente enseñar, porque eso ocurre de 0 a 11 y ocurre con el ejemplo. Lo que necesitas, lo que todo padre necesita hacer en la adolescencia es acompañar, convertirte en el entrenador para la vida de tus hijos. Eso, evitar cambiar el rol. O sea, esto es un juego de roles, ¿no? Entonces, me saco el rol de papá, porque el rol de papá es no hagas, no vuelvas, no tuernas, es súper directivo. Y habito el rol del entrenador donde te observo, donde confío en lo que he anclado de 0 a 11 y donde te acompaño y donde te invito siempre a hacer, a no tener miedo. Yo hace poco tenía una conversación con mi hija mayor, le digo, me he descubierto algo, le digo, que es bueno ganar. Porque hay esta cultura de no, no me importa, bueno, no, hizo lo mejor que pudo. Y ganar no necesariamente tiene que ver con ocupar un primer lugar. Para mí ganar hoy, en mi mirada, es, yo gano cuando estoy tomando, estoy haciendo algo que quiero hacer sin miedo a equivocarme, así me equivoque. Yo gano cuando estoy siendo feliz con lo que hago. Como tú me lo dijiste hace poco en interno, yo no me dedico a tal cosa, algo te pregunté de finanzas, me dijiste, porque si no, dejo de divertirme. Ya, ahí ganas. Ahí estás ganando. O sea, creo eso, creo que ese es el, haz lo que te guste, que esté conectado, vas a ir descubriendo que vas a estar conectado al universo. Sí, eso, confiar, no sé, soltar, que estén en modo satélite. Una comprobación de que lo estás haciendo bien como papá, creo yo, es cuando mientras más lejos tus hijos mejor. O sea, mientras más capacidades tengan para rajarse, para sostenerse solos en el mundo, no económicamente, en todo, emocionalmente mejor. Yo siempre digo, mi hija mayor está en modo satélite, ¿no? Y ya despegó, está ahí explorando el espacio y de vez en cuando baja por plata, por comida, por ropa, ¿no? Pero va y viene, pero ya está en el espacio, ya comenzó a descubrir el universo. Eso. Buenazo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por venir, por la oportunidad de estar contigo en la radio. ¿Te gustó la frase de váyanse todos a la retrucada? La, la, la vamos a poner ahí con el pitito de todas maneras. Bueno, te agradezco. Muchas gracias, Carlos. Gracias.